Música 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 ¿Tilayana Chaparro? ¿Ahora se me escuchan? A ver ese aplauso más grande para Catedraliana Una de las promesas Hoy a hacer en Santa Rusia Música Música Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna, y bajo mi caso paso el suelo que dio mi cuña. Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna, y bajo mi caso paso el suelo que dio mi cuña. Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna, y bajo mi caso paso el suelo que dio mi cuña. Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna, y bajo mi caso paso el suelo que dio mi cuña. Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna, y bajo mi caso paso el suelo que dio mi cuña. Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna. Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna, y bajo mi caso paso el suelo que dio mi cuña. Me hace el sol, me encanta el área, se oculta por la laguna, y bajo mi caso paso el suelo que dio mi cuña. Me hace el sol, me hace el sol, me hace el sol. Me hace el sol, me hace el sol, me hace el sol. Me hace el sol, me hace el sol, me hace el sol, me hace el sol. Me hace el sol, me hace el sol, me hace el sol. Ven acá, vas pa' acá, ven que empeceme si que diga, yo te pude esperar, que me quieres tu felicita, como yo, no haberá, que ni la quiera en la que se muera, y la chanita dame si te se quiera, ya mi hija, mi hija cuando te brindo, ahí me escramiento y me da un suspiro, nunca te verás, tú y todos los que voy a rezarte, allá andame aquí para implorarte, tiempos de melas, llegan las noches y te encuermo, las va a dormir en el campo de tiempo, que se está peñando, que yo a veces busco en tu vida, me de quitar la cuerda vida, que se va pasando, ya mi hija, mi hija. Un amor de flores, te siento y volver, sueño que se vuelve todo mi país, por los cuatro puntos van apareciendo y me voy sintiendo feliz, muy feliz. Veo por el norte, el dios de Azucena, los dos de María, los dos de María, los dos de novelas, las vidas de amor, 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 las vid un sueño que se vuelve todo mi país y quisiera hacerme así para siempre porque nunca, nunca me vi tan feliz sus violentas, hormigas, granos brotas con mangarinas, cartuchos sin armas con el oliente, novios y azaleas con tus amapotas, asadas y precias y por todo el centro, nacido de amor 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 y por todo el centro en ramo de flores, ese es mi color los hijos soñan, lo contó con mi amor y ahora me estoy viendo, y también sirviendo en cada colombiano convertido en rollo río a tuña Antonia, vuelta a una megoña y aquí conmigo es convertido en clave si te imagina como la velina si la sol es la noche y la noche si la taéja, una boca en fila parto de los labios, los goceos culipanos no amane a nadar, le voy a un agapando pero en mi mente no quitaron tantal todo se me vuelve en un jardín en flor y por todo el centro, nacido de amor todo se me vuelve en un jardín en flor y por todo el centro, nacido de amor 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 Y que de sobre la razón para cantar Tengo dos pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Vengo de un lugar, de una región que está crujada Los niños que se niegan a leudarse de su raza Llevo veinte años aprendiendo a adorarla Y en los tiempos de mi infancia Parecía tener más magia Tengo mil pretextos que me esperan Para regalarme su mirada Tengo cada vez más recompensas Tengo cada vez menos palabras Tengo corazón que no se cansa de extrañada Tengo sueños y esperanzas que se quedan en el alma Tengo a un país atravesado en la gallana No deja que me van acostumbrando a la distancia Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada Tengo un lugar, de una región que está crujada La tierra que eres hoy, corazón y un lugar. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias por contar con nosotros. Empezamos este concierto con Confesión. Confesión fue la primera canción que compuse estando fuera de este mi país. Y los dos pretextos tenían en ese momento tres años y eran mis sobrinitas. Y ahora estas sobrinitas me siguen esperando y ahora están aquí, 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 por aquí. Ya tienen 18 horas, pero siguen esperando. Así que hayan mis bebidos esta noche. La, 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 la. Yo voy a tocarte y a inventarme un gesto para ti. Yo voy a esperarte en este abrazo antes de partir Y al mirarte recordaré esa voz tu voz Y al mirarte reconoceré algo de los dos Ale, ale Ale, ale Yo voy a entregarte un sueño oculto y una canción Yo voy a intentar por un segundo robarte el corazón Y al mirarme recordarás esa luz, esa verdad Y al mirarme reconocerás esta eternidad de este instante No es simple, no es como respirar este instante No es como respirar este instante No es como respirar este instante Yo caminaré los días procurando un cielo para ti Yo imaginaré la vida poco a poco con su deber Y con suerte uno más un día a través de así Con un poco más de sueño en la herida vuelvas a elegir este instante No es como respirar este instante No es como respirar este instante Yo imaginaré la vida poco a 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 Gracias. Gracias. Y siempre me decían su nombre, los hijos que tenían, y todo sobre los hijos. Me di cuenta enseguida de que esos hijos son la razón para semejante fuerza y entrega. Y les compuse esta canción, Una Razón. Una Razón, tus ojos, tus ojos que son lo único que tengo. Tus ojos de tierra, tus ojos de arena, tus ojos de mis ojos que yo hice, que yo tengo, que te ofrezco y que me miras desde hace tanto, tanto tiempo. Una Razón, el tiempo, el tiempo que va y te vuelve sin vintero. El tiempo que no deja que se apagan esos ojos, pese al vientre, pese al aire, sobre el hambre y sobre todo estos ojos que me miran. Y una Razón, tus manos, tus manos que lo toman todo, tus manitas que buscan en el vientre un pretexto para sonreír. Y una Razón, tu risa, tu risa, tu risa que lo atormento, tu risa por encima de todo, que es lo único que tengo y que me toca por derecho. Es de brisa y es de cielo, que acaricio y sin saberlo yo alimento. Una Razón, tu vida. Tu vida que es lo más grande que yo tengo Tu vida de barro, tu vida de arcilla Tu vida que es mi vida, que yo hice, que yo tengo Que me ofrezco y que me alegra Desde hace tanto, tanto tiempo Y una razón, tus pasos, tus pasos que recorren todo Tus piecitos que buscan en la tierra un pretexto para sonreír Y una razón, tu voz, tu voz pequeña que lo llevan todo Las palabras que dices que te dejo Que descubres y me enseñas Que murmuras y que sueñas Que yo aprendo y que yo canto Y que celebro hace tanto Tanto tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!